Tú no tienes la culpa mi amor, que el mundo sea tan feo Tú no tienes la culpa mi amor, de tanto tiroteo Va por la calle llorando, lágrima de oro Va por la calle brotando, lágrima de oro Tú no tienes la culpa mi amor, de tanto cachondeo Tú no tienes la culpa mi amor, vámonos de jaleo Hay por la calle llorando, lágrima de oro Hay por la calle brotando, lágrima de oro Llegó el canco, drilo y super chango Toda la vaina de Maracaibo En este mundo hay mucha confusión Suenan los tambores de la rebelión Suena mi pueblo, suena la razón Suena el guaguanco, baila a mi Suenan los tambores de la rebelión Suena mi pueblo, suena la razón Suena el guaguanco, suena el guaguanco Lágrima de oro Tú no tienes la culpa mi amor, lágrima de oro Lágrima de oro Lágrima de oro Lágrima de oro Muy atómica Muy rápida la vida Pero antes de la dificultad no somos los que estemos Somos fuertes En la hora y el momento que sea Somos fuertes Con los ojos bien abiertos Oiga, así que descontinuado Esta es la segunda advertencia que le hacemos ¿Cómo? Si no le den paz a los pepenadores Algo grave puede sucederle Pero ¿qué demuestra?